De fotografía Mala mi bovina se manejó mi teta mujer Peñao de mi bovina y el te bajo que salga un De fotografía a esa llave se fue salpado Igual te apunta a ella, venga tú, ve y me hace ni añe Lo que es el destino a ella, pero que salga un bocad Añe control a una fotografía de ama en él Música De fotografía a esa llave se fue salpado De fotografía a esa llave se fue salpado Música 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 A la iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Música Areco bien escondida, se chica se aja y cuba Se corazón lo joriba, con ánima el oro Música 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 Te bañé querido jamás en mi vida Nunca en olvido no lo último Ay, que espero alemamos Siempre a soñar Volver a cumplir Andes, cuáles, amiguitas, amiguitas Se mandó el té o más exactamente Entre los amigos y enero, guare Y a ti no cansa queñan Más en bajapiquilla Jura, para que tu estés Pues tú me parado Más que más bronco Joros, muracés, para que tu estés A oye, pero más para rica Nada, ya para rea, acá ya dice A oye, pero más para rea, acá ya dice Música 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 Felicidad de Marteja Es tan de Becojana Porque se nos apretaba Saño mía y coja más Deja a ver copa Y suerte vale el querer Naji ayu peca te voy a tener en tu sangre Tal vez por mi mala suerte Nacé de mí ni sin mí Sin la pereza y voy a tener en tu piel Tal vez por si a la cuele a veces Ante pan de Felicidad de Marteja A mi casa se nos apretaba Por si a la cuele a menos Y suerte vale el querer Ni sin mí 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 Y suerte vale el misterio Y suerte vale el cui Y suerte vale el amor Música 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 Música